muy buena gente bienvenidos hoy otra vez a cities skyline 2 la última vez lo dejamos que habíamos ampliado un poco más la ciudad y dijimos que íbamos a liarnos con el tema de la ciudad nada vamos a continuar si queréis ver la serie completa dejaré un link aquí arriba para que podáis ver cómo empecemos desde el principio y nada si os gusta la serie pues suscribiros dale a like y nada a ver qué os parece este episodio vamos a continuar con el tema de la zona industrial dijimos que haríamos un desvío un desvío vale por aquí vale esto tenemos dirección esta que va hacia allí pues vale vamos a hacer un desvío de carretera vamos a dejarlo en la carretera carretera se avale porque hay un pequeño vale vamos a dejarlo algo así una salida a ver si vamos a hacer una salida de doble carril de carretera de autopista de autopista de carreteras y de carretera normal venga si doble carril algo por aquí vamos a darle máxima curva por aquí giramos a 90 a 90 grados aquí vale aquí la quiero más o menos por aquí 90 de escuadra 90 de aquí vale plantamos aquí hacemos otra pero está solo en este tramo aquí y aquí vamos a hacer una elevación para este pequeño puente a ver 90 grados 180 vale por aquí pasamos a hacerla un poquito más ancha 180 grados perfecto y bajamos bajamos nos subimos no bajamos ahí está bajamos 100 a ver por dónde podemos dejar el punto de más o menos vale por ahí vale aquí de momento está aquí así tal cual vale entonces podemos hacer podemos hacer la salida aquí no podemos hacerla los que vengan de allí también los que vengan de allí podemos hacer otra salida otra salida aquí ahora que llegue a este punto de aquí 90 grados aquí está eso es vale vale ahora tenemos la salida aquí y ahí vale ahora vamos a hacer vamos a hacer una glorieta ahí está vamos a continuar la carretera esta vale deberíamos hacerla un pelín más grande un pelín más larga la carretera ahí y ahora ya sí no mucho más larga vale a ver ahora vale y ahora está ahí está vale vale aquí tendríamos la entrada llegarían por aquí y entrarían por aquí vamos a hacer que coincida con una carretera normal hasta aquí hasta aquí ahí no espera 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 que te has ido te has ido hermano te has ido a ver aquí para que coincida con la glorieta ahí está en línea en línea recta no enterado ahí está y aquí que doble sentido que eso es otra aquí deberíamos hacer un único sentido vale porque vienen de la autopista ahí está vienen de la autopista y entran a la a la zona industrial vale 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 pues ahora podríamos utilizar la glorieta también o no porque si la utilizamos tendríamos que hacer otra salida por aquí y no va a quedar bien porque entonces bueno si podríamos hacer por aquí la entrada y esa y esta carretera coja una y la otra pues sí 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 vale vale a ver si nos sale a ver si nos lo sale De dos carriles Vamos a darle curva Sería Sería algo Que empalmara con esta Si podemos hacerlo Que empalme con esta Como está el puente Está muy elevado el puente Está muy elevado el puente Tendríamos que hacerla de más atrás Perdimos un poco la estética Perdimos un poco la estética ¿Cómo quedaría? No sé yo Me quedaría una cosa así Los que vienen de allí Pero claro Es que es lo que hemos hecho aquí Hemos hecho una tontería Madre mía Vaya tontería Si lo que queremos Es que los que salgan Entren por aquí Pues la única solución Es hacer otro carril ¿Vale? Para la incorporación Directamente Es decir Que vengan a la glorieta Y la glorieta Cojan el camino para allá Porque no van a poder venir por aquí Y cogerlo aquí Vale Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ahora sí Ya lo tengo 90 90 grados Ahí está Ahí está Y esto es una carretera Dos carriles Me cogen la carretera Para irse Vale Pero Una cosa No ha quedado Muy estético No ha quedado muy Equilibrado Al otro ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo Vamos a poner hasta aquí Doble carril ¿Vale? Y ahora De aquí Hasta aquí Son 120 Centímetros ¿No? Entiendo Espérate Línea recta 120 Pendiente Ah, vale Estamos en la Ah, vale Estamos en la La de esto ¿Vale? 120 120 120 90 grados Vale Y aquí 120 90 grados Vale Vale Entonces Vamos a hacer una cosa De aquí Hemos dicho que de aquí En línea recta Eso es Salen con curva En línea recta Aquí Salen Y entran Y entran aquí Bien 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 Vale Y ahora De aquí Entran Perdón Ahí está Entran ¿Qué mierda es esta? En línea recta No entran 90 grados Más o menos 92 Ahí está Mejor Vale Ahora sí Vale Ahora sí Vale Así que ya Lo dejamos así Pero Tenemos que Modificar El sentido Vale Vamos a Modificar El sentido Este va Para acá No Este sí Que va Para aquí Pero Esta pieza No va Para ahí A ver Esta pieza Va Para acá Coño Me he equivocado De Línea recta Aquí Ahí Vale Vale Ahí lo tenemos Entonces vienen Dos sentidos De un lado Y para otro Cuando vengan Por aquí Irán por aquí Y los que vengan Por aquí Girarán para allá Vale Todo correcto Esto por un lado Esto por un lado Podríamos haber utilizado Este mismo sentido Este mismo dibujo Hacerlo aquí también Lo podemos hacer Sin ningún problema Los que salen Van para aquí Los que salen Van para aquí Y van para el puente Van para ahí Y simplemente Esto se utiliza De doble sentido Y que quiera Cogerla Esto Pues la coge aquí Y que no Pues la coge La coge aquí Y esto lo coge aquí Y la coge ahí Vale Esto sería Sería lo más Lo más reducido Lo podríamos hacer Podríamos hacerlo También a este lado Aquí Podríamos hacerlo Lo recortamos Esto Y lo único Que tenemos que hacer Es lo mismo Pero en este lado De aquí Exactamente lo mismo Vale Lo vamos a Lo vamos a recortar Y vamos a hacer lo mismo Vamos a ver cuánto media Cuánto mide De aquí De aquí 180 No esto No pone 100 No lo pone A ver De aquí Aquí van 122 Vale Tengo que hacer Una recta De 122 122 Que sería Claro Tendremos que recortar El puente Vamos a ver Cómo nos quedaría Con el puente Que lo tenemos En alto Vale Quiero bajarlo Más o menos Tendría que ser Una recta De 188 No llega No llega No llega Vale El puente Este es muy Es muy Es muy largo Lo vamos a recortar Aquí Por aquí Vamos a hacer La misma distancia Que el otro De aquí Cortamos Dejamos La misma distancia Aquí Vale Y ahora tendríamos Que medir Lo que hace Exactamente Desde aquí Hasta que baja 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 aquí Y llega aquí Hace 106 Vale 106 Entonces necesitamos De aquí De aquí Hasta que baja 106 106 Sería Hasta aquí Pero tenemos Que quitar esto Si no Va a estar Todo el rato Empalmando Con esta De aquí Va a estar Empalmando Con esta De aquí Vamos a quitarlo Vamos a dejarlo así Vamos a quitarlo Ahí está Y ahora sí Vale Vamos a ponerla De aquí Bajamos ya 106 106 106 180 Vale Aquí sería Vale Aquí sería Más o menos La distancia Y ahora Tenemos que hacer La curva Que es Hace De aquí Hasta esta recta Hasta aquí Hace 120 Dijimos Es verdad 120 Vale Vamos a hacer 120 Por un lado 120 Por el otro lado Vale Ahora sí Que ya tenemos Que quitar Todo esto Que no nos vale Vale Y ahora Utilizar El sistema De doble carril Vale Sale de aquí A ver que no me equivoque Eso es Teoría sale de aquí Si no me equivoco No sé Vale Para hacerlo bien Vamos a hacerlo de aquí Así no nos equivocaremos De aquí Tenemos que tirar Claro es que tendremos Que hacerlo En esa dirección De allí Aquí Vale De aquí Gire Aquí Vale Eso es Ahí la tenemos Y ahora Esta Gire 94 También Eso es Y ahora sí Que ya La tenemos Igual Tal vez Esta debería haberla metido Un pelo Más para adentro Si Esta debería haberla metido Un pelo Más para adentro Pero no pasa nada Vale Ahí está Ahora sí Vale Y esto quedará Una cosa así Vale Con esto Lo hacemos Lo más Lo más sencillito Más práctico Vale Tanto Y esto va a ser De doble sentido Como podéis ver Aquí De doble sentido A ver Esto se ha puesto En doble sentido Esto tendría que ser Una dirección Vale Si está en una dirección Vale Esto está en una dirección Y esto está en otra dirección Y esto está Entiendo En dos En dos direcciones No Esto es una dirección Que va para aquí Vale Y esto lo vamos a cambiar Vamos a poner en una dirección También Ahí está En una dirección Y aquí En otra dirección Ahí no No hemos equivocado Hemos puesto para otro lado Perdón A ver Aquí Vale Vamos a borrarlo Y lo cambiamos rapidito No pasa nada Ahí está Vale Ya lo tenemos Sería algo así Vale Y esta Pues central El que quiera volver A hacer un cambio de sentido Lo hace El que quiera volver A hacer un cambio de sentido Lo hace Y ahora sí Que empalmamos Con nuestra Glorieta Vale Completamente Recta Bien Ahora sí Vale Esto sería lo más Lo que mejor Lo podemos hacer Esto lo vamos a quitar De momento Esto no Ya no vale Ey ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja Quitar esto? Joder Qué raro ¿No? Bueno Vamos a hacer Podemos evitar La Glorieta Da igual Pues no hacemos La Glorieta Y solucionado Hacemos línea recta Ya está Tanta Glorieta Vale Hacemos algo así A ver como de momento Como puede que nos quede El tráfico Vale Ahora sí que ya El tema de De industrial Ya empiezan a venir Los camiones por aquí Vale Estos pueden salir Entiendo que pueden salir por aquí También los que vengan Salir por aquí Vale Ya podemos Hacer la Mira La industria Tenemos que Como se nos ha hecho aquí Todas estas industrias Deberíamos de haber fraccionado Las Las calles Deberíamos Podríamos Podríamos hacerlo todavía A ver A ver si nos deja A ver si nos deja Nos deja ahora Aquí 90 90 90 Vale Ahora están cabreados Le hemos fastidiado El chiringuito Vale ya está Vale ahora podemos Seguir ampliándola Podemos seguir ampliando Esta carretera Ya nos da igual O sea El que vengan por aquí Ya me da igual Ya me da igual Ya me da igual Ya vendrán Pueden venir por la Por la autovía Que incluso llegarán antes Y todo Vale así No congestionamos Tanto esta zona Vale Ahí está En principio Ahora sí que sí Vale pero no No me cuadra No me gusta No voy a hacerlo manual No me gusta Vamos a hacerlo bien Vamos a hacer una línea recta 90 grados hasta aquí Vamos a tirar otra 90 A ver si nos llega Si nos deja De 90 Hasta aquí Ya está aquí Vale ¿Cómo queda esto aquí? Vale Más o menos Queda bien Esto que hace aquí Vale Hacemos Otras más Bien hasta aquí 90 Otra está aquí Y ahora ya tenemos sitio Para colocar aquí Toda la cantidad De Industria Que nos dé la gana Vale Vamos a hacer Estas que queden un poco Un poquito anchas No 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 que ya te ibas Ya te ibas 90 90 Y esta la vamos a dejar Así tal cual Vale Vamos a colocar Ahora sí Vamos a colocar Más industria Vamos a dejar Más industria Solucionado Ahí está No hemos mirado Lo de la ganadería Deberíamos haberlo mirado Porque También nos puede Afectar un poco Vamos a ver Mira Ya hemos pisado Ya hemos pisado El tema de Suelo fértil Contaminación Contaminación Aquí Suelo fértil Bueno Bueno Un trocito Solo Son trocito Es el que vamos a coger Vamos a tirar Por aquí arriba Ya No vamos a tirar Más por aquí Quiero explotar Esto aquí Y vale Tenemos de todo Por aquí O sea No va a venir Bien Este mapa Tiene mucho Mucho Para Podríamos incluso Poner la zona De agricultura Y todo esto Por aquí Vale 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 Tenemos Tenemos cosas Para hacer Vale Pues ya tenemos Solucionado El tema De Industrial Nos faltaría El centro Comercial Vamos a poner Más casas De De medio Porque de momento No podemos poner Ah si Podemos poner No alquiler barato Y densidad media Podemos poner Bloques De apartamentos Pequeños Estilo norteamericano O Hileras de casa Norteamericanas Pero de momento No podemos poner Las Las altas Que nos piden altas Pero no No podemos todavía Hasta que no Hagamos el hito Entiendo yo Vale Las oficinas Si que podemos poner Pero voy a hablar Las oficinas Oficinas No sé si Las oficinas Las podemos poner Por esta zona Ah no si ya no No nos la pide Ahora No nos la pide No nos la pide Por nada Ponemos Densidad media Como hasta ahora Esto de aquí Esta parte de aquí Densidad media Centros comerciales Podemos seguir Poniéndolos Por esta zona De aquí Por aquí Ya no Claro Es que Poniendo tantos Por este lado No buena idea Hacer una Una zona Ya de tantos Centros comerciales Por aquí No No Vamos a quitarlos No me gusta Fuera No voy a poner Más centros comerciales Por aquí De momento Esto lo voy a quitar De centros comerciales La zona de aquí Y aquí si que voy a poner Ya Zona Cerrando Todo esto Vale Por aquí Eso Vaso por un lado Y de Y luego ya Vamos a poner Poquitas más De casa Cuidado Que no hemos quedado No hemos quedado Justitos Hemos quedado Justitos Justitos Vale Deberíamos ampliar Por aquí Deberíamos ampliar Todo esto De aquí Esto por aquí Haremos una autovía Bueno La autovía La modificaremos Pasará por aquí Y haremos la salida Hacia 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 esto De aquí Hacia esta parte De aquí Vale Pues De momento Vamos a ir Creo que es un buen momento Para dejarlo Por aquí Vamos a poner pausa Hemos conseguido Bueno Pues hacernos Nuestra Nuestra zona Industrial De esta manera Aquí ya De momento Como veis El tráfico La densidad La densidad La hemos reducido Un pelín Vale Pero Hacerlo independiente Pues es buena idea Tenerlo esto aquí Independiente Y una ciudad aquí Con centros comerciales Independientes Sería lo suyo Y nada Gente Muchas gracias Muchas gracias Por haber llegado Hasta aquí Si os ha gustado El vídeo Suscribiros Darle a like Y si no Pues nada No pasa nada Igualmente También bienvenido Al canal Y tenemos La serie completa Y nada Muchas gracias Por todo Y nos vemos En el próximo Episodio ¡Gracias!